La salud de los mares, de los ríos, de todos los acuíferos depende de nuestra salud y de todo el ecosistema. Si echamos a perder el agua, estamos poniendo en riesgo nuestra vida, la de los animales, las plantas y de todo aquello que nos importa. La salud de los mares, de los animales, las plantas y de todo el ecosistema. La salud de los mares, las plantas y de todo el ecosistema. La salud de los mares, las plantas y de todo el ecosistema. No pueden ya dormir. 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 Gracias.